multas e intereses en tus impuestos de bienes inmuebles no te preocupes se amplía el plazo de la condonación de multas e intereses aprovecha el 100% de descuento al impuesto municipal a la propiedad de bienes inmuebles el gobierno autónomo municipal de san benito comunica a la población san beniteña que se está procediendo a la condonación de multas e intereses en el impuesto municipal a la propiedad de bienes inmuebles en un 100% dentro el municipio de san benito es cierto acude hoy mismo a oficinas de recaudaciones del edificio municipal y aprovecha este beneficio dile adiós a multas e intereses en un 100% hasta el 24 de junio del 2024 si tienes deudas de gestiones pasadas hasta la gestión 2022 no dejes pasar esta gran oportunidad que no te gane el tiempo